Si no hay unión con Dios, no sirve para nada la batalla cultural y la contrarrevolución cultural y todo esto, no sirve para nada, realmente no tiene ningún sentido. Pero esto no es un cliché de un cura, no es una frase hecha de un cura que quiere que la gente rece, de verdad es así, que si uno no reza se va al infierno, así nomás te lo digo, se va al horno. ¿Por qué? Porque uno no tiene contacto con Dios y si no tengo contacto con Dios, tengo contacto con el mundo. Lo que sí es claro es que el hombre que no reza es como un animal que no respira, nos morimos por dentro, estamos vivos por fuera sí, pero por dentro estamos muertos. Mejor decir, si los hijos no ven nunca al papá o a la mamá rezar, nunca van a rezar. Entonces hace falta una conversión ya de grande, digamos. Si no hay unión con Dios, no sirve para nada la batalla cultural y la contrarrevolución cultural y todo esto, no sirve para nada, realmente no tiene ningún sentido. Pero esto no es un cliché de un cura, no es una frase hecha de un cura que quiere que la gente rece, de verdad es así, que si uno no reza se va al infierno, así nomás te lo digo, se va al horno. ¿Por qué? Porque uno no tiene contacto con Dios y si no tengo contacto con Dios, tengo contacto con el mundo. Lo que sí es claro es que el hombre que no reza es como un animal que no respira, nos morimos por dentro, estamos vivos por fuera sí, pero por dentro estamos muertos. Mejor decir, si los hijos no ven nunca al papá o a la mamá rezar, nunca van a rezar. Entonces hace falta una conversión ya de grande, digamos. Muy bien, queridos amigos, bienvenidos al canal. Vamos a tener hoy una entrevista con nuestro querido padre Javier Olivera, ya está, además lo conocen, muy conocido en los medios, sacerdote católico, abogado también, doctor en historia, cofundador, si no me equivoco de la orden San Elías también, y bueno, pues un titán en los medios de comunicación. Tuve la suerte, la gracia de conocerlo en Moyo Bamba para un congreso que se realizó en esta ciudad, un congreso pro vida, y pues allí pudimos intercambiar muchas ideas, conversar. Muchas gracias padre por aceptar la invitación y bienvenido. Por favor, se hace un gusto, como siempre, aquí estamos a la orden, lo que podemos ayudar. Muy bien. Bueno, padre, para ir ya de frente al tema, yo le quería preguntar, respecto de la oración de los cristianos, mire, estaba leyendo los Ora et Labora, le he titulado esta entrevista, ¿no? Pero para laicos, porque nosotros como seglares, pues no podemos rezar como los monjes, pero, pero yo creo que debemos de tener una vida de oración, pues, pues seria, es perseverante. Mire, fíjese padre, cuando yo comenté a algunos amigos que voy a hablar con usted sobre el tema de la oración, algunos me decían, pero, o sea, has contactado con el padre Javier y vas a hablar de la oración, o sea, no has podido hablar de la batalla cultural, del mes este, del orgullo, o sea, un tema, digamos, más polémico para relanzar, para que el canal, ¿no? Yo le decía, no, es que a mí lo que me preocupa es, yo suelo ir a un monasterio a orar y el monasterio está abierto todo el día y prácticamente uno o dos van en el día, o sea, es dramático el tema de cómo los cristianos, si ya somos pocos los que vamos a misa los domingos, mucho menos aún es el número de la oración, padre. ¿Qué tan importante es la oración para los cristianos en nuestra vida diaria? Bueno, lo que pasa es que retomo un poco antes, si no, si no hay unión con Dios, no sirve para nada la batalla cultural y la contrarrevolución cultural y todo esto no sirve para nada, realmente no tiene ningún sentido. Pero esto no es un cliché de un cura, no es una frase hecha de un cura que quiere que la gente rece, ¿no? De verdad es así. Hay un gran político y también incluso intelectual español que fue Donoso Cortés, que decía que detrás de toda cuestión política hay una cuestión religiosa, hay una cuestión teológica de fondo, ¿no? Porque al final de cuenta si uno se pone a pensar, o se es de Cristo o se es del mundo. No hay punto, no hay punto medio después de la venida del Señor, ¿sí? Entonces, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, después de la venida del Mesías esperado, o uno está con el mundo o está en contra, o sea, o está con Cristo o está contra Cristo, o está con el mundo o está contra el mundo. Cuando digo mundo, digo lo mundano, o sea, digo por ese término apresurativo que se utiliza en la Sagrada Escritura, en el Catecismo de la Iglesia Católica, que nuestros tres enemigos, los tres enemigos del género humano son la carne, el mundo y el demonio, ¿no? Bueno, a eso me refiero por el mundo. Por lo tanto, por lo tanto, no tiene ningún sentido ser un gran intelectual, un gran profesor, un gran apologeta, si queremos, a nivel mediático y todo, si no hay una vida interior, una vida de intimidad con Cristo, yo te dije recién que me conectaba cinco minutos más tarde porque estaba haciendo esto, mira, estaba haciendo Rosario. Yo tengo por hábito todos los días a un horario, me conecto por teléfono con los auriculares, ¿no? Por teléfono con mis papás, que todavía están vivos, gracias a Dios, y le dedicamos 20, 25 minutos tranquilos. Primero hablamos dos minutos, como está el día, y después rezamos el Rosario. Yo salgo a caminar, pum, entonces rezo el Rosario. Y ese es un momento sagrado. O sea, no lo cambio por nada, ¿no? No lo cambio por nada. Bueno, a veces no me queda otra opción porque justo me pidieron alguna cosa, pero si tengo que llegar alguna vez tarde a alguna cosa como esto de recién, entonces, bueno, llego tarde, no pasa nada. Es que sin la oración no hay este... O sea, no está construido después el edificio interior. ¿Por qué digo esto? Porque primero tenemos que definir qué es la oración. La oración es, dice Santo Tomás, la elevación del alma hacia Dios, ¿no? La elevación del alma, de la mente a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros no somos animales meramente irracionales, ¿no? Somos animales racionales. O sea, nos especificamos por la racionalidad. Y como tenemos un alma racional y, por lo tanto, espiritual, tenemos que elevar el alma a Dios. Tenemos que elevar el... Tenemos que intentar hablar con Dios, que es espíritu, ¿no? Que no es cuerpo, que es espíritu. Por lo tanto, tenemos que elevar cada tanto, si podemos varias veces al día, mejor todavía, el alma a Dios. De hecho, es lo que hacía Adán y Eva en el paraíso. Se paseaban, dice, con Dios y conversaban con Dios. Conversaban con Dios, ¿no? Y uno después lo ve que un apóstol que no reza es como un animal que no respira, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso del sacerdote, nosotros, para que no nos olvidemos que tenemos que rezar todos los días, ya esto de la época de Carlomang, imagínate, se mandó, se mandó a que los curas rezaran lo que se conoce como el breviario o el oficio divino, hoy llamado también la liturgia de las horas, que son algunos salmos con algunas lecturas que se hacen, y se manda bajo pecado mortal. Fíjate qué interesante. O sea, el cura está obligado bajo pecado mortal a rezar el breviario, pero no está obligado bajo pecado mortal a celebrar misa todos los días. Interesantísimo eso. Si uno por desprecio pudiendo celebrar la Santa Misa no la celebra, no es que esté enfermo, justo está de viaje y no puede, bueno, paciencia, puede pasar, no puede, pero si uno por desprecio no reza la Santa Misa puede ser un pecado. Pero digo, si uno, bueno, no pudo porque estuvo haciendo otra actividad, uno no está obligado bajo compromiso, bajo pecado, quiero decir, a rezar todas las días de la misa, pero sí está obligado desde el momento del diaconado, del diaconado hacia el sacerdocio por lo menos, a rezar el breviario todos los días, porque el cura reza por los que no rezan, reza en nombre de la iglesia. Es una oración, digamos, llamada así oficial o pública de la iglesia. Pero bueno, esa es la oración, la elevación del alma a Dios. ¿Y por qué rezar? Porque quien reza es Adalba y quien no reza se condena. Es una realidad que la voy a discutir a muerte. Cada uno después, uno podrá preguntarse cómo hay que rezar. Bueno, cada uno rezará como, yo tengo un dicho para esto, que cada uno reza como puede o cada uno reza como es. No hay un modo comunista de rezar, o sea, que todo el mundo tiene que rezar igual. A alguno le servirá más la oración del santísimo sacramento, otro le servirá más el rosario, otro le servirá más la oración de simplicidad, otro le servirá la meditación tipo el estilo ignaciano, otro podrá rezar leyendo un buen libro y pensando, meditando sobre ese libro, rumiando, otro podrá rezar con la lección divina, tomando la Biblia y leyendo despacito y viendo qué Dios me está diciendo por medio de un buen comentario. Pero lo que es de suyo, de sí, es que si uno no reza, se va al infierno. Así nomás te lo digo, se va al horno. ¿Por qué? Porque uno no tiene contacto con Dios. Y si no tengo contacto con Dios, tengo contacto con el mundo. Punto. Me olvido de Dios. Esa frase me parece que es de San Alfonso María Ligorio, si no me equivoco. En un libro, en un libro llamado El Gran Poder de la Oración, exactamente. Entonces yo un tiempo pensaba que era de San Pío, de Epictetus de China, porque la frase me llegó así a mí, que era el que reza se salva, el que reza poco está en peligro y el que no reza se condena. Pero luego ya leyendo un poco, pero eso de que el que reza poco está en peligro, no es la frase del santo, ¿no? Pero, padre, usted acaba de decir una cosa muy interesante. Uno reza como puede, en el sentido de que me refiero de acuerdo al Estado. Ustedes tienen la, no es tan mala palabra, la obligación, la santa obligación, decía mi párroco, de rezar el oficio divino. Para un seglar, para un laico como nosotros, que estamos en medio del mundo, del trabajo, del siglo, como se dice, ¿cuál sería, digamos, lo mínimo, el ABC de un seglar para que pueda tener ese contacto con el Señor? Bueno, lo mínimo está mandado, ¿no? Está mandado por el tercer mandamiento, que es santificar las fiestas, que en uno de los preceptos de la Iglesia, en el Catecismo de la Iglesia Católica, de los cinco preceptos que hay, explica cómo santificar esas fiestas, los días de precepto, que son los días domingo o las fiestas de guardar, que, para empezar, que es lo mínimo, es la misa dominical, punto. O sea, uno tiene que, se dice en el Catecismo, oír misa, oír misa, ¿no? Porque el cura, eso de participar de la misa es un poco bueno. En realidad, uno escucha misa, oye misa, porque hay misa igual aunque no participe nadie. O sea, aunque el cura esté solo con su ángel de la guarda, hay misa igual, no pasa nada. Entonces, bueno, la primera cosa, lo mínimo elemental es la obligación, por eso no, fíjense qué interesante que es la, Dios le demanda al pueblo de Israel un mandamiento para que no se olvide de él. Es muy interesante esto. O sea, Dios manda un mandamiento para que decir, no te olvides de mí, Jerusalén, Israel, pueblo de Israel, ¿no? Por lo mejor dicho. Bueno, entonces, no es que Dios necesite de nosotros. Dios nos manda un mandamiento, valga la redundancia, para que nos obliguemos nosotros, al menos una vez a la semana, como decimos en el fútbol, a parar la pelota, ¿no? Dice, bueno, a ver, es el día dedicado al dominus, al Señor. Dominus, domingo, viene justamente la palabra de ahí. Bien, lo elemental es eso. Después no hay una regla, una regla así este, estipulada de cuánto uno debe rezar bajo precepto o bajo mandamiento. Lo que sí es que cuando uno le lee los padres de la iglesia, los santos padres de la iglesia, quiero decir, ¿no? San Tomás de Aquino, todos los autores espirituales, todos los doctores de la iglesia en espiritualidad, San Juan de la Cruz, San Juan de Ávila, San Teresa de Jesús de Ávila, San Teresa de Jesús. Es más, uno mira la vida de los santos, aún de los santos que fueron guerreros, o sea, que fueron laicos, que no hace falta que hayan sido una carmelita, quiero decir, bueno, no hay ningún santo que no haya rezado. ¿Pero por qué? Porque el ejemplo concreto es el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, que en su humanidad, Dios, nuestro Señor es una sola persona divina, la segunda, el Logos, el Verbo de Dios, que asume la naturaleza humana, ¿no? Por eso Jesucristo tiene dos naturalezas, pero una sola persona, la persona divina, el ser divino, la naturaleza humana. Nuestro Señor Jesucristo, en cuanto a su naturaleza humana, pedía al Padre, y aún como Logos, como Borbo de Dios, hablaba con el Padre, estaba, como dice el Evangelio de San Juan, en presencia permanente, que ustedes estén donde yo estoy, le dice el Evangelio de San Juan nuestro Señor, o sea, en presencia de Dios. Vemos que reza más de una vez, se retira al monte a rezar, se aparta de la multitud, y se va a rezar, se va a hablar con Dios, en el huerto de los olivos, va a rezar, reza desde la cruz, reza hasta con palabras de salmos en la cruz. El modo habitual de nuestro Señor Jesucristo, si queremos ser más específicos, era la oración por medio de los salmos, típica oración del pueblo judío, por eso el breviario quedó así también. Pero después cuando le preguntan a Cristo, porque dicen, no sabemos rezar, somos brutos, decimos los apóstoles, somos medio bestia, ¿cómo somos para rezar? Bueno, yo lo pienso ya como rezar. Entonces compone, Dios nuestro Señor, compone el modelo de toda oración, que es el paterno hasta el Padre Nuestro. Que si uno quisiera ir desglosándolo, contiene todo lo que la oración debe tener. Uno podría estar haciendo esto de un retiro espiritual completo, nada más que con el Padre Nuestro. Creo que era Santa Teresita, me parece, o Santa Teresa de Ávila, ahora me falla la memoria, que más de una vez meditaba el Padre Nuestro, y dice que a veces no podía pasar la palabra Padre, porque ya, listo, Dios es Padre, es todo lo que implica. Si Dios es Padre, entonces yo soy hijo, hay una filiación, entonces, por lo tanto, tengo yo un deber para con mi Padre. Y a su vez, yo no me creé solo, él me creó, él me engendró, bueno, en fin. Entonces, es de necesidad, digamos, imperiosa el rezar, pero ¿por qué? Porque somos animales, revuelta, racionales, vuelvo al origen de todo, tenemos un alma espiritual, y por lo tanto, tenemos que, de alguna manera, poder ser deber de justicia, y a su vez, de necesidad, de hablar con nuestro Creador, de agradecer a nuestro Creador, como si lo tuviésemos visible. Yo tuve una gracia muy grande, cuando era muy joven, tuve la, la, la dicha enorme, enorme, que el cura que me ayudó a mí, a mi conversión, era un sacerdote italiano, enamorado, enamorado de Dios, enamorado de Dios, enamorado, era un loco, un loco, es, es un loco, todavía está vivo, y él, predicaba mucho, 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 la, el estar en presencia de Dios, y estar en presencia de Dios, no como si una cosa romántica, sino, no, concretamente, y predicaba mucho, esto de la, de que Dios está presente, en la creación, entonces, durante los ejercicios, dinasianos, que yo fui, fue ahí cuando, para mí fue un vuelco, esas predicaciones, de este cura, y el libro de San Alfonso María Ligurio, pero otro libro, que es Preparación para la Muerte, para mí es un libro de, de cabecera, no, eso me, me rompió la cabeza, digamos, no, bueno, fue un antes y un después, para mí ese libro, pero él, este cura, predicaba mucho, el hecho de intentar ver a Dios, en la creación, en el pájaro, en la planta, en la flor, en el perro, en los colores, bueno, y ya mismo, ya eso mismo, él decía, viendo a Dios, en los efectos, en sus efectos, ya uno rápidamente, eleva el alma a Dios, es imposible, como nos pasa a veces, cuando uno va al mar, por ejemplo, o cuando, ponen un poco de fuego, y encienden fuego con leña, y uno se queda como, mirando el fuego, así, tonto, bueno, a mí, a mí me, y él decía, miren, me bastan cinco segundos, para elevar el alma a Dios, porque rápidamente, me remonto, bueno, y eso me lo dejó, como un hábito, entonces, uno puede rezar, reitero, con el rosario, puede rezar con el reviario, con la lección divina, con lo que sea, pero también puede rezar, hablando con Dios, porque también es un modo de, o suspirando con Dios, es lo que, llamamos las aetas, las, calculatorias, ¿no? Eso que te ayuda, a estar en presencia de Dios, muchas veces al día, salve al corazón de Jesús, en vos confío, Ave María purísima, sin pecado concebida, o simplemente, Dios te amo, Dios gracias por este día, pequeñas cosas, bueno, pero digo, a la pregunta, para ir más a la respuesta, o de obligación, de precepto, es la misa dominical, después, obviamente, en el catecismo, se nos recomienda siempre la oración, pero no hay un precepto, ahora, lo que sí es claro, es que, quien no se acuerda de Dios, y es muy, y es muy difícil que viva, que viva como él manda, ¿no? Porque, este, porque así como cuando uno no se acuerda de su papá o su mamá, es muy difícil que viva según lo que su papá y su mamá le enseñaron. Claro, o sea, y padre, nosotros, por ejemplo, hay un fenómeno de las iglesias cerradas, ¿eh? Que se parece mucho al tema de, como decía alguien, lo que más se parece a una iglesia protestante, la católica, cuando está cerrada, ¿no? Porque hay muchos sacerdotes que no abren las iglesias, que no intentan al menos organizar a los fieles para que abran las iglesias, que es un lugar de oración, como dice el catecismo también, ¿no? Cuando habla de un lugar de oración, habla de la iglesia. ¿Qué tan importante es que nosotros, los domingos, que es innegociable, ¿qué tan importante es que nosotros podamos asistir, en la medida en que podemos, diariamente al templo, frente al Santísimo, y estando allí, ¿qué usted nos recomienda, ¿no? como seglares, al estar en la presencia del Señor. Bien, bueno, obviamente uno puede, para ser bien específico, uno puede rezar en cualquier lado, primera cosa, ¿no? O sea, uno puede estar como San Pablo ermitaño, en el medio del desierto, en Egipto, digamos, siglo IV, y no tener, a ver, esos monjes no tenían el Santísimo, digo, muchos no eran ni sacerdotes, ni nada, como le daban una vez cada, qué sé yo, cada muerte de obispo, una vez cada tanto, ¿no? Y así todo, tener una unión con Dios, pero que nos pasaban a nosotros una topadora, ya no somos unos microbios comparado con ellos, ¿no? Ahora, nosotros tenemos un montón de otros medios, tenemos, hoy por hoy tenemos templo, hoy lo tenemos, porque mañana capaz que no lo tenemos, uno tiene que vivir el día, mañana puede venir acá un tsunami, puede venir una revolución, puede matar a todos los curas, puede venir una nueva plandemia o lo que sea, y te cierran los templos, entonces tenés que estar dispuesto a que no pudiera la parroquia, o bueno, ahora en el caso que uno tenga la posibilidad de decir, tengo un templo cerca, tengo el santísimo, el santísimo sacramento, leemos, qué cosa más hermosa que tener a Dios para uno solo, es más, digo, a uno le encantaría que estuviesen las iglesias llenas de gente rezando y todo, pero muchas veces pasa que la iglesia, en el mejor de los casos, está abierta, y está vacía, bueno, bendito sea Dios, mucho mejor, tranquilidad, estoy solo en silencio, estoy en silencio, no me molesta nadie, no, no, no tengo que estar preocupándome por cómo me senté, por cómo me arrodillé, a quién me miró, a quién no me miró, a quién mire yo, entonces, si uno tiene esa posibilidad, como un seglar, como un laico, si uno lo voy a trabajar, y justo encontró la iglesia que está abierta, entro a hacer una visita al Señor, aunque sea cinco minutos, o sea, le quito cinco minutos a Instagram, quito cinco minutos al celular, a WhatsApp, o lo que sea, con el modo avión, digo, hay que explicar todo hoy en día, y entro, punto, entro, y qué hago, y me siento, me arrodillo, me paro, como quiera, y qué hago ahí, yo no sé qué hacer, bueno, mira, una vez en la vida del cura de Ars, había un viejito, el cura de Ars, se cuenta que cuando llegó, cura de Ars por las dudas de 1800, ¿no?, llegó a la parroquia de Ars, un pueblito de Ars, que queda al norte de León, cerquita de, bueno, una zona fría, un pueblo chiquito, 300 habitantes, una cosa insignificante, cuando llegó el cura de Ars al pueblo, dicen que solamente una persona iba a misa, de los 300, cuando murió el cura de Ars, se dice que solamente una de las 300 personas no iba a misa, o sea, había cambiado por completo el pueblo, bueno, y una vez entonces el cura de Ars, que la gente veía que la gente no rezaba, que la gente iba al baile, predicaba siempre con el tema de los bailes, imagínate ahora con el reguetón lo que diría el cura de Ars, ¿no?, bueno, una vez, decía, bueno, ¿cómo hago yo para que la gente rece? él ya era un santazo, ¿no?, un penitente, bueno, en fin, y él lo que hacía era abrir las puertas de la iglesia, y se arrodillaba y rezaba, rezaba horas, al principio, al principio no iba nadie, pero bueno, una vez que entró una viejita, y bueno, entonces vio que el cura estaba rezando arrodillado, ¿no?, ustedes imaginarán seguro que, esa famosa imagen del cura de Ars, de la estatua arrodillada, bueno, rezando una estatua famosa que hay del cura de Ars, así, que justamente está en Ars, y entonces habrá visto, bueno, un cura rezando, bueno, capaz que se puede rezar, entonces entró dos minutos, un minuto, qué sé yo, y después poquito a poco, bueno, una vez en la historia del cura de Ars se cuenta, que, él veía que venía un campesino siempre, y se sentaba en el fondo, a ver, la iglesia del cura de Ars es, mínima, diminuta, es una capilla donde entraban apenas, qué sé yo, no sé, si entraban 40, 50 personas, pero, era un, estoy, estoy exagerando, muy chiquita, muy chiquita, la parroquia del cura de Ars era muy pequeña, muy pequeña, no sé, yo he visto en la catedral de Moyo Bamba, por ejemplo, enorme, inmensa, nada, una octava, la octava parte de eso, la octava parte, bueno, entonces, ve que hay un campesino que entraba, se sentaba en el fondo, y estaba ahí un tiempo así, y miraba al santísimo, ¿no? Hasta que un día el cura de Ars fue a preguntarle, escúcheme, buen hombre, ¿qué está haciendo aquí? ¿no? Y yo rezo, le dice, ¿no? Ah, dice, ¿y cómo reza? Le pregunta el cura de Ars. Bueno, yo, yo lo miro, y él me mira. Esa es la, esa es la oración de, una oración, que los, los autores místicos, quizás, te pueden llegar a decir, que podría llegar a ser una oración de simplicidad. Había pasado ya, quizás varias etapas, bueno, había pensado en Cristo, qué sé yo, hasta que llega un momento, la oración que muchas veces no, y uno dice, bueno, ¿y cómo hay que rezar? Bueno, yo digo, la oración vocal, por ejemplo, las oraciones que uno puede hacer, muy bien, el rosario, el Padre Nuestro, en fin, la oración de, meditando la Sagrada Escritura, o un texto de la vida de un santo, o hablando con Dios, o a veces no diciendo nada. Mira, Santa Teresita decía que cuando, cuando ella iba a la iglesia, a la capilla del Carmelo, muchas veces no, no le salía nada, porque a veces puede ser que no le salga nada. Y entonces, bueno, ¿y qué hacía? Estaba arrodillado, o sentada, decía Santa Teresita, pero no preocupaba demasiado. ¿Por qué? Porque yo estaba allí con Dios. Estar un poco con Él, no habéis podido velar siquiera una hora conmigo, le dice Cristo a los discípulos el Jueves Santo. Y entonces añade Santa Teresita, esto se encuentra en la historia de un alma. Dice ella, también las estatuas en los museos están quietas, pero la gente va al museo por las estatuas. Lo que embellece al museo son las cosas que están quietas a veces. No hacen nada, entre comillas. La Mona Lisa, qué sé yo, no sé, los cuadros de San Angélico, los frescos, no hacen nada, pero la gente va a ver esas cosas. O sea, eso es lo que es el contenido fundamental de un museo, la belleza en todo caso, ¿no? De un museo bueno, no de estos modernos patéticos que hay, no dando vuelta, ¿no? Bueno, entonces muchas veces en la oración, no es tanto lo que uno quiera decir, al contrario, más bien uno tiene que apagar ahí la cabeza. Y más bien escuchar, y bueno, ¿y cómo te va a hablar Dios? Van a preguntarle a algunos, ¿cómo me habla Dios? Normalmente Dios no te habla así con, César, portate bien, padre Javier, andá a rezar, bebear, bebear, dejá de estar haciendo cosas por internet, qué sé yo. Normalmente Dios te habla por mociones, movimientos del alma, Esas son mociones en la vida espiritual, ¿y qué son mociones? Y son esos movimientos, esas inspiraciones, ¿no? Que ah, un ángel viste vino del cielo. ¿Cómo mueve Dios el alma? ¿Cómo obra Dios? ¿Cómo habla Dios al alma? Esto es San Ignacio de lo yo le apuro, por medio de, por ejemplo, constricción, o por el, perdón, porque tengo dolor de pecados, porque me di cuenta que esto, a ver, esto estuve mal acá, estuve mal, respondí mal, fui poco humilde, fui impaciente, mociones, por ejemplo, de constricción, de dolor de mis pecados, o al contrario, con propósitos, se me ocurre, no, a ver, ¿y yo cómo puedo hacer? A ver, esta persona necesita que yo la llame, que yo, que me acerque, que haga un acto de caridad con ella, bueno, esas son, esas cosas que uno cree que vienen de uno mismo, no vienen de uno mismo necesariamente, uno en todo caso participa con su libertad de esa emoción, de ese movimiento del alma, pero en realidad toda cosa buena viene de Dios, ¿no? Y entonces Dios a veces se comunica muchas veces en la oración, porque uno está como más tranquilo, no está en esa actividad, ese activismo, ese frenesí permanente, que es la gran tentación del apóstol, por las dudas sobre este tema, me permito sugerir un libro, que era el libro de cabecera, yo lo he leído más de una vez, era el libro de cabecera, según dicen, de San Pio X, que se llama El alma de todo apostolado, el alma de todo apostolado, de un autor francés, el padre Chautard, Chautard, se llama, un libro de primera, indispensable para aquel que es apostolado, el alma de todo apostolado, es la oración, no hay apostolado católico verdadero, sino hay algo de oración, hay ONGismo, hay activismo, hay masonería, o hay comunismo, lo que uno quiera, porque también ellos hacen esas cosas, pero el motor de tus obras, debe ser la unión con Dios, y si no es la unión con Dios, entonces es la unión con el mundo, y por eso uno tiene que siempre rectificar la intención, yo estoy diciendo esto para mayor olor de Dios, es la cuestión de las almas, bueno, pero en fin, eso es lo que se me ocurre decir, no quiero darte más lata. Sí, una última cosita, yo por ejemplo a veces, voy a lo personal, por el horario, y por ir de un colegio a otro, y esto, a veces no me da tiempo, por ejemplo, a visitar el Santísimo, a ir un ratito al zar, yo suelo rezar con la liturgia de las horas, con la liturgia diaria, lo que propone la iglesia, y a veces se me queda como ese, decir, oye, no he ido otra vez, y a veces como que me bajoneo, ¿no? a decir, pero no he ido, no estaré rezando, eso puede ser una tentación mala, de decir, oye, como no he ido, entonces hoy no has rezado, y el día está perdido, ¿no? Pero no es que no he querido, es que a veces es imposible. Está bueno, está muy bien la pregunta, porque, por eso yo dije al principio, que uno reza como puede, me explico, yo estoy por cumplir 47 años, ¿no? Y cuando tenía 27, o cuando tenía 23, o 20, yo leía una cantidad de libros que ahora me es imposible, no puedo, no puedo, no puedo. Yo cuando tenía, no sé, cuando era más joven, jugaba al fútbol, y tenía una velocidad y una rapidez, que ahora no me da el cuero, yo ayer fui a jugar al fútbol, con los papás acá del colegio y todo, y la cabeza, es como decimos cuando somos más grandes, la cabeza me da, yo sé lo que tengo que hacer, pero el cuerpo no me da, bueno, ¿por qué? Y porque no somos lo mismo, o sea, es una injusticia lo que a veces cometemos con nosotros mismos, pensando que en el estado de vida en que yo me encuentro ahora, debo hacer las mismas cosas que hacía cuando hacía antes, o en la edad que tengo ahora, tengo que ser lo mismo que hacía antes, bueno, a ver, si yo antes rezaba un montón, o lo que sea, viva santísimo, ok, perfecto, buenísimo, a ver, pero, usted señora, usted señor, usted, cuando lo hacía eso, ¿cómo estaba? Yo estaba soltera, apenas estaba de nuevo, y ahora cuando yo tengo cinco hijos, escúcheme señora, usted cambió, usted es la misma, pero no es la misma, o sea, sustancialmente es la misma, pero accidentalmente ha cambiado, no es la misma, tiene cinco hijos, tiene un mario que atender, tiene un trabajo para hacer, o lo que fuere, entonces, no se, es tan injusto tratar a los desiguales de modo igual, como tratar a los iguales de modo desigual, y uno mismo también, lo mismo, entonces, yo no puedo, este, pretender, que con el trabajo, con la vida social que tengo, con mi papá que soy, que se yo, tener el mismo modo de, en este caso, de rezar, que tenía hace 10, 15, 20 años, no puedo, porque no soy el mismo, desde el punto de vista de la cualidad, soy distinto, soy distinto, entonces, puede venir esa tentación de decir, yo no recé nada, bueno, a veces puede ser que no recé nada, a veces puede ser, es cierto, uno se le va a pasar, y no dice nada, pero a veces, uno dirá, le vuelve la tentación de decir, no recé como rezaba antes, y es cierto, es más, no recé como, no sé, rezaba, qué sé yo, no sé, San Charo el Magluf, o como rezaba, qué sé yo, San Tomás, bueno, pero vos no sos un monje, ni un dominico, ni, entonces, el cura reza como cura, el religioso como religioso, el laico como laico, el militar como militar, el presidente como presidente, en algunos casos, algunos podrás hacerse el tiempo, que hoy en día es un lujo, para poder hacer eso, ¿no? Y en otros casos, lo que sabré es que tenemos que elevar el alma a Dios, y lo podrás hacer, por medio de esas ejaculatorias, o esos, elevar el alma a Dios cada tanto, que eso, yo conozco gente que tiene, es una tontera lo que voy a decir, pero tiene como, en el teléfono celular, tiene como recordatorios, que cada hora, no sé, cada dos horas, hace una pequeña alarma, y esa alarma, por más, digamos, no es una alarma, que te espera despertar, sino es un recordatorio, para que esa persona sepa, que bueno, tengo que hacer una cosa aculatoria, o tengo que elevar el alma a Dios, o tengo que hacer un acto, actos de fe, bueno, señor, creo, estás presente, rezo, me uno a una misa, que se está dando en algún lado del mundo, a menos espiritualmente, entonces, algo tenemos que rezar, a veces nos puede pasar, es cierto, hay que de vuelta, hay que hacer propósitos buenos, pero lo que sí es claro, es que el hombre que no reza, es como un animal que no respira, nos morimos por dentro, estamos vivos por fuera, sí, pero por dentro estamos muertos, y nuestro apostolado, infértil, es infértil, porque se transforma, al final de cuenta, es más, si uno quiere darse cuenta, para mí esto es una clave, si yo me quiero dar cuenta, si estoy rezando bien o no, es si estoy obrando bien, porque esa es la clave, yo estoy rezando bien, si estoy obrando bien, y si estoy obrando mal, probablemente, es porque estoy rezando mal, o no estoy rezando, o no estoy rezando, muy bien padre, y en la familia, dos minutitos, la oración en la familia, con la esposa, con los hijos, a veces cuando los hijos no quieren, o a veces cuando la esposa, pues, o el esposo, que suele suceder también, no es un hombre de oración, hay que decirle, o rezas, o me separo de ti, o rezas, o los pego, los chicos son malos, y no rezan, cómo manejar ese tema, de no asfixiar a la familia, pero tampoco decir, oye, aquí no importa la oración, porque ustedes no quieren, o sea, cómo mantener el equilibrio en el hogar, para el tema de la oración. Entiendo, ahí no hay una receta matemática, como en todas las cosas prudenciales, lo que sí es verdad, y yo puedo, no sé si sirve la experiencia, porque hace años que estoy siempre con chicos, con jóvenes, con papás y todo, entonces, lo que sí es verdad, que si los papás, si los hijos, no ven nunca, al papá o a la mamá a rezar, nunca van a rezar, entonces hace falta una conversión ya de grande, pero si uno va, ve que el papá o la mamá, solo, o con la mamá, a veces rezan, o con los hijos, bueno, entonces poquito a poco, es un hábito, un hábito, es un acto humano, competitivo, bueno, en este caso las virtudes, son buenos, los actos buenos, los repetitivos, los hábitos buenos, son las virtudes, entonces si yo poquito a poco, fui acostumbrando, es cierto que a veces, ay, pero hacer el rezar al rosario, los chicos, bueno, quizás, algunos sean tan movedizos, que no se podrán rezar el rosario, se podrán rezar una decena, o dos decenas, o, por ejemplo, hacer el hábito, antes de irse a dormir los chicos, el papá o la mamá, ayudarlos a rezar, pero la ayuda, no es nada más que repetir una oración vocal, nada más, bueno, por ejemplo, yo conozco un par de papás que, una mamá que hace, antes de irse a dormir en la noche, dice, bueno, ahora vamos a hacer un examen de conciencia, nos arrodillamos al lado de la cama, ¿no? Entonces cerramos los ojos, pero hay que explicar, porque los niños hay que guiarlos a una oración, ¿no? Bueno, voy a pedir perdón, vamos a pedir perdón a Jesús hoy, bueno, porque, no sé, porque a veces fui malo con mis hermanos, con mis hermanitos, o le podemos pedir perdón también a Jesús, porque, no sé, fui impaciente, o porque a veces desobedecí, o porque se burla, ¿no? Entonces no hace falta que uno diga nada a la mamá, o el papá va guiando la oración, y los chicos poco a poco van aprendiendo cómo rezar, ¿no? O te doy gracias, señor, por esto, o te pedimos por tal persona, nada, sí, a ver, eso dura un minuto, ¿no? Pero eso va quedando en el alma de los chicos, ¿no? Y poco a poco eso va ayudando. Ok, padre, muchísimas gracias, entonces, por darnos estas pequeñas luces del tema de la oración, y personalmente por quitarme una pequeña carga también que tenía. Espero que este video sirva para todos, pues para que tengamos video de oración, y me quedo con esto, lo que decíamos del principio, ¿no? El que no reza no se salva, pero, pues cada uno reza según su estado, y según el modo, y la edad en la que esté, y el estado, sobre todo en el que esté, ¿no? Pero siempre hay que elevar el almario. Muchas gracias, padre, no sé si nos puede dar su bendición para terminar esta entrevista, y gracias una vez más. Claro que sí, y ya que están, recen por nosotros, obviamente, ¿no? Sí, cuando rezan. Muy bien. En nombre del Padre, y el Hijo, y el Espíritu Santo, amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por todos los beneficios que hemos recibido de tu generosidad. Te pedimos que las palabras que hoy tuvimos, también entren en los corazones, para que fructifiquen en las acciones. Dominus boviscum, et cum spiritu tuvo. Benedicat vos omnipotente Deus, Padre, et fios Espíritu Santus, amén, y que se porten bien. Gracias, muchas gracias, padre, Dios lo bendiga. Igualmente, un gusto grande. Adiós. Si les gustó el video, aparte de suscribirse, activar la campanita y comentar, en la descripción de este video, se van a encontrar con el link de la plataforma Patreon, un modo concreto de apoyar este apostolado, que intenta hacer una contrarrevolución cultural y espiritual. Dios los bendiga, y que no te la cuenten. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!